El Ministerio TIC ha creado una herramienta innovadora que reúne información para el desarrollo digital sostenible. Presentamos ONTIC, el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es un portal digital de acceso para todos los ciudadanos, además de ser una ventana para las empresas del sector TI en la toma de decisiones. Como objetivo principal, analizamos y divulgamos estadísticas relevantes sobre el panorama de las TIC a nivel regional, nacional e internacional. Así generamos conocimiento especializado y actualizado. En el portal de ONTIC podremos navegar e investigar sobre información relevante, accediendo a través de siete secciones principales que abren camino al mundo de los datos. Si buscamos en Indicadores, conoceremos datos sobre conectividad e inclusión, hogares y campesinos conectados, acceso a Internet móvil, sobre transformación digital productiva, las empresas que usaron Internet y herramientas tecnológicas, sobre comunicaciones, los ingresos brutos operacionales, los ingresos operacionales de los operadores postales, sobre inteligencia artificial, las empresas que desarrollaron herramientas o aplicaciones IA. Esta es una muestra de toda la información contenida en nuestro observatorio, donde también podremos encontrar oferta institucional, catálogo de datos, geoportal, publicaciones, temas macro y novedades. La transformación tecnológica del país está pasando y lo logramos con esta gran estrategia a disposición del crecimiento y desarrollo digital de Colombia. ONTIC, el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.